¿Trump confía que la relación con México mejore con AMLO en el poder? El presidente Donald Trump reveló que habló vía telefónica con quien será el próximo mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que aseguró que ya sabía que, algún día ganaría. Tuvo unas elecciones muy excelentes, diría incluso mejor de lo anticipado. Hace algunos años, cuando lo vi haciendo campaña, para una elección diferente, dije que él sería presidente de México. Recordé eso y resultó ser correcto, afirmó el republicano. We talked about border security, trade, NAFTA, we talked about a separate deal, just Mexico and the United States. Trump says about conversation with newly elected Mexican President López Obrador. Es este irrelationship will be a good one. El presidente Trump dijo lo anterior durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca como parte de la visita del primer ministro holandés, Mark Rutte. López Obrador publicó en Twitter que había platicado con el mandatario sobre inmigración, seguridad y comericio y que sus representantes dialogarán sobre diversos proyectos. El triunfo del líder de Morena en México, bajo la coalición, Juntos haremos historia, fue contundente, estimado en 53% de la votación, la más alta en la historia, igual que el porcentaje de participación que podría alcanzar el 63%. Lo que hizo la princesa Diana cuando se enteró de 1 de julio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Otro futbolista sale del armario 1 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 Se entera que su pareja le es infiel gracias al repartidor de comida 2 de julio de 2018 ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018 29 de junio de 2018 Los vecinos denuncian a un niño por cortar la hierba 2 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Estadounidense es tachada de Neandertal por cazar a jirafa negra 2 de julio de 2018 Restaura la piel flácida del cuerpo usando estas 5 cremas 29 de junio de 2018 AML o comienza a soltar detalles sobre lo que hará con México 2 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Pescadores encuentran algo increíble en lo alto de un iceberg 1 de julio de 2018 7 vitaminas para el cerebro que te ayudarán con la memoria y el enfoque 19 de marzo de 2018 Video Tiburón muerde a chica y la arrastra al agua 2 de julio de 2018 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 2 de julio de 2018